... Queremos agradecer la presencia de Manuel Omaa, dirigente sindical, con otra compañera más dirigente sindical también, que nos han venido a acompañar. Nos sentimos muy honrados que estén presentes. Gracias, José Miguel Carrera, OPE, Jerónimo, combatientes internacionalistas, que no nos acompañan esta vez, sino que nos acompañan permanentemente en nuestras conversaciones, en los esfuerzos que cada uno hace por cambiar, producir transformaciones en nuestro país. Pero ellos han tenido, además, el orgullo de también ayudar a producir transformaciones en otros países y nos sentimos nosotros contentos de que estén aquí. Los compañeros del Partido de Igualdad, que siempre hemos marchado juntos en diferentes oportunidades, estamos muy agradecidos también que estén. Los compañeros de la CEPS, que se encuentran presentes con nosotros, que estuvieron ayer también en el lanzamiento del libro, muy agradecidos, hemos estado trabajando en este último tiempo y haciendo esfuerzos por nosotros, porque las luchas justas de los trabajadores serán el lugar que corresponden. En el otro lado tenemos a Pato Madera con Ángela, que son compañeros que en este último tiempo han estado acompañándonos en los trabajos que hemos emprendido, en el trabajo internacional. Pato, en conjunto con la Casa Bolívar, ha podido, con el Beto Pastene, ha podido plasmar la solidaridad de los pueblos en la Cancillería Boliviana, dejando un mural que representa la unidad de los pueblos originarios de estos dos países. Los compañeros salvajes de Sibel, que están allá atrás, compañeros que hacen el aporte de la cultura. Nuestro compañero representante de la octava región, Eduardo Montero, que también está presente. El compañero José María, que también está presente con nosotros, un militante nuestro, muy querido, no voy a decir antiguo, porque... Gracias Patricio, compañero de la Radio Universidad de Chile, en nombre de él también Juan Pablo Cárdenas lo dijo que se iba a hacer presente, muchas gracias compañera. Sergio Grestoso, compañero intelectual, que también hemos ido acompañándonos en las luchas de ayuda mutua de los pueblos. Patricio Guzmán, de Socialismo Revolucionario, Caminos Conjuntos. Por el otro lado, al fondo, están los compañeros jóvenes, o más jóvenes, los compañeros de la Izquierda Popular y los militantes nuestros, Cata del colectivo Nehueli, la Izquierda Popular de la Serena, muy contentos. Ana Muga, compañera de la Confederación Bancaria. Por este lado, compañeros militantes nuestros, así que este es el arco que hoy día nos encontramos para decirles que en dos días más vamos a cumplir 31 años aquellos que tratamos de aportar a los cambios al término de la dictadura. Y pensábamos que, en esos momentos pensábamos que también era una transformación radical. Tenemos que reconocer que no logramos esos objetivos y por eso nos mantenimos luchando, porque sí queremos hacerlo. Es un momento en que nosotros recordamos a nuestros hermanos caídos. Ayer decíamos, no lo recordamos de una manera inmóvil, no lo recordamos como que hayan desaparecido de nuestro lado, sino que lo recordamos permanentemente en las luchas que da nuestro pueblo. Y ayer decíamos, en cada lugar que estamos presentes, en cada lucha que dan los trabajadores, que dan los estudiantes, los pobladores, va Raúl Pelegrín, va La Tamana, va Valenzuela Levy, van los compañeros internacionalistas que cayeron en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia. Y por lo tanto, este homenaje no es un homenaje de tristeza también para ellos, sino que al contrario, de mucha alegría. No están físicamente con nosotros, es cierto, pero están presentes en cada uno de nuestros esfuerzos, de nuestras luchas, y de nuestros deseos, ganas, sueños. Por lo tanto, con ellos también extendemos el gran abrazo, el gran saludo a todos nuestros militantes, a las generaciones antiguas de militantes, a las nuevas generaciones que se van incorporando, y que juntos queremos avanzar, avanzar en estos proyectos que tenemos en común acá. Tenemos matices, tenemos alguna diferencia, pero el proyecto es común. No estamos involucrados en la reformita, sino que queremos cambio, queremos transformación. El frente fue algo donde había un ayudista, había gente que abría las puertas, que cooperaba como una casa, que cooperaba como un lugar. Y eso es un orgullo muy grande. ¿Por qué nosotros lo mantenemos y lo resaltamos? Porque es parte de la herencia histórica militar que tiene nuestro pueblo. No es algo que haya pasado, que haya terminado. Y es más, es una herencia histórica militar reciente. Los pueblos tienen derecho a levantarse contra la injusticia y a transformar. Y buscarán en los momentos adecuados los caminos adecuados para hacerlo. Por lo tanto, este homenaje para ellos es de un homenaje de alegría. Es un homenaje de profunda emoción, pero de futuro. No estamos estancados de esto. No son de piedra. Nuestros compañeros son de piedra, no andan en las fotos solamente, como un papel que se puede arrugar. Nuestros compañeros están con nosotros. Sería incompleto si no dijésemos que en estos últimos años nuestra organización, el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, ha ido avanzando. Este año, por ejemplo, hemos logrado consolidar un núcleo fuerte en Arica, hemos consolidado Antofagasta, Puerto Mon, y creemos que vamos en un camino correcto, vamos en un camino, no sé, como decíamos ayer en la presentación del libro de José Miguel Carrera, que hicimos acá, no hemos ido actualizando, no hemos ido actualizando por las necesidades antiguas, por esas necesidades de transformación. Y hemos, están los compañeros de la izquierda popular estudiantil atrás, con los que hemos iniciado un camino, militantes nuestros, hemos logrado algunos dirigentes universitarios, estamos tratando de profundizar en el tema secundario. Queremos avanzar con los trabajadores, queremos hacer nuestro aporte al avance de los trabajadores, porque creemos que los trabajadores son fundamentales para producir los cambios en el trabajo. Y esos esfuerzos, a los cuales nos sumamos también, que vienen haciendo años y años, y que van rindiendo frutos, son parte de nuestro quehacer ahora. Desde un momento de pensar, una organización de cuadro, una estructura clandestina casi cerrada, hoy hemos, y hace años, ya venimos lanzando una idea de que esta tiene que ser una organización que tenga injerencia en el mundo social, que pueda participar y hacer su aporte en ese ámbito. Y también, vamos a tener grandes desafíos. Tenemos un desafío para, para principios del próximo año, ese desafío es el que queremos dar en todos los terrenos, lo hemos hecho, pero queremos dar en todos los terrenos la pelea, y vamos a inscribir un instrumento electoral el próximo año, el partido rodriguista, que nos permita, con ese instrumento, pelear en los distintos lugares que son necesarios. Lo hacemos en la calle, lo hacemos en todas partes, como lo hacen ustedes. Es un desafío grande, no son nuestras mejores cualidades, andar inscribiendo el instrumento, pero sabemos que la disciplina, el esfuerzo, la constancia, y la necesidad de avanzar en ese sentido, nos va a permitir cumplir con éxito el objetivo, y donde puedan ustedes apoyarnos, solidarizar con este esfuerzo, y también un mundo social que ya se empieza a manifestar, y que empieza a buscar vínculos para poder ayudar y aportar para que sea un instrumento no solamente de nosotros, sino que de todos. En esto nos pilla el 31 aniversario. No nos encuentra en la casa, no nos encuentra manteniendo una actitud sectaria, sectaria, dogmática, sino que por el contrario, una actitud abierta, pero abierta, como lo decía anteriormente, a los cambios. Estas somos, somos de esta izquierda, si queremos llamarla. No somos la izquierda que culebrea, o la izquierda que va a andar por este lado, sino que somos una izquierda anti neoliberal, anticapitalista, somos parte de una izquierda que no quiere nada con la nueva mayoría, ni quiere nada tampoco con la alianza. No quiere con el poder, con esta elite de poder que ha arrasado con nuestro país y que cada vez se roba más las riquezas que nos pertenecen a todos. En eso nos pilla este aniversario. Una vez más, quiero el nombre del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, de nuestros hermanos en Arica, que en este momento están en un foro, de los compañeros en Valparaíso que están haciendo la reunión solemne, de los compañeros en Puerto Montt que también están en lo mismo, de todos nuestros compañeros que están aquí, los que están presentes y los que no han podido llegar, muchas gracias por estar con nosotros.